Uno de los actores más reconocidos del país, Robinson Díaz nos acompaña hoy en el postre para hacernos una invitación a la temporada que tiene por estos días de su obra en Medellín. Invito a toda la gente, a todos mis paisanos para que vayan a Dulce de Jesús Mío este jueves 23 y este viernes 24 para que nos emborrachemos allá pero de alegría.